saludos y muy buen día en esta ocasión voy a tocar un tema muy fácil muy práctico muy sencillo y que a pesar de todas estas calificaciones se sigue instalando mal la forma de cómo atornillar una tarjeta madre a tu gabinete si bien es algo que ya muchos conocemos lamentablemente nos seguimos topando con muchos casos en donde los tornillos no son los adecuados usan roscas estándar en donde va una rosca fina una rosca fina en una tuerca que es estándar o gruesa como también se le conoce nos topamos tarjetas madres que son de nueve tornillos para instalar solamente le ponen tres cuatro a veces nos topamos que no tienen soporte no los atornillaron o no pusieron el soporte de plástico para cuando no hay manera de poner uno metálico o un tornillo entonces voy a hacer un pequeño tutorial sobre cómo instalar una tarjeta madre pero también voy a tocar todos estos temas en cuestión de los pequeños tips o trucos que podemos aplicar si te gustaría saber más de nuestros vídeos puedes buscarnos como sopteco adentro de este canal encontrarás una lista de reproducción y todos nuestros vídeos los tenemos organizados por temas lo primero que pues te voy a enseñar aquí aquí tengo una tarjeta madre es un equipo sencillo usa esta tarjeta madre 1 2 3 4 5 6 tornillos esta tarjeta madre la vamos a instalar en este gabinete y voy a ir explicando el cómo es que nosotros lo hacemos cómo es que atornillamos y luego te voy a ir explicando algunos tips y también contestando a varias de las consultas que nos han estado haciendo de dudas al momento de instalar por lo pronto lo que vamos a hacer voy a poner el gabinete ok aquí lo vamos a presentar y vamos a ver si podemos poner la cámara lo mejor posible muy bien lo primero que vamos a hacer es presentar la tarjeta madre eso es lo indispensable que es lo que hacen las personas usualmente agarran la tarjeta madre la tarjeta madre la pongo adentro del gabinete para presentarla y conocer los soportes que estén correctamente pero muchas de las veces los usuarios lo que hacen es agarran la tarjeta madre la ponen el gabinete e inmediatamente empiezan a atornillar este es uno de los peores errores que nos vamos a topar y ahora te voy a explicar el por qué una vez que he presentado la tarjeta madre podemos observar que tenemos una rosca para tornillo una segunda tres cuatro pero adicional aquí no tenemos rosca para tornillos sería un quinto y un sexto tornillo solamente tenemos para cuatro y nos faltan dos los usuarios usualmente empiezan a atornillar y esto es lo peor que pueden hacer lo primero que voy a hacer es quitar la tarjeta madre y vamos a iniciar a identificar los soportes con los orificios que lleva la tarjeta madre tenemos seis orificios para seis tornillos y solamente vimos cuatro cuatro soportes eso quiere decir que tenemos que instalar dos recapitulando ya que quité la tarjeta madre uno dos tres cuatro a caray qué pasó aquí tenemos un quinto y el sexto no se encuentra ahora lo que voy a hacer es presentar la tarjeta nuevamente para que ustedes puedan comprender el grave problema que tenemos aquí podemos observar que no hay tornillo no hay rosca mejor dicho no hay soporte si yo quito la tarjeta madre resulta que tenemos uno por debajo sería abajo de este chip o chipset yo al descender podemos ver que aquí tenemos componentes electrónicos con el riesgo de que podamos dañarlos con este soporte perdón es con este soporte que está aquí de entrada ya tenemos un grave problema de ensamble porque normalmente los usuarios agarran tarjeta madre presentan atornillan y no revisan los soportes entonces lo que vamos a hacer es instalar los soportes que son correctos en donde deben de estar y la cantidad muchas de las veces nuestro gabinete cuenta con una bolsita de tornillos de soportes y accesorios si yo la abro lo que voy a hacer es buscar el soporte faltante que viene siendo este lo que voy a hacer es con la mano voy a instalar el soporte donde nos faltaba esto es también muy importante para instalarlo algunos gabinetes ya cuentan con algunos dados incluidos el cual lo vamos a poner a un desarmador y tiene la medida justa aquí se los puedo enseñar tiene la medida justa a lo que viene siendo los soportes en caso de no contar con esto tenemos también unos dados que el número es 316 lo ponemos en un desarmador para dados y podemos tranquilamente manipular el soporte y atornillarlo una vez que estamos atornillando con mucho cuidado no hagamos mucha fuerza al llegar al fondo para no barrer lo que sigue es este soporte que puede dañar vamos a ponerlo en el orificio correcto así de sencillo y lo vamos a instalar muy bien está bien atornillado y bien sujetado voy a volver a presentar nuestra tarjeta madre ahora podremos observar base 1 soporte 1 soporte 2 soporte 3 aquí tenemos 4 5 y 6 soportes como puedes observar esta fue la manera correcta de instalar los soportes para seleccionarlos y lo mismo va a aplicar con tarjetas madres más grandes donde en lugar de 6 soportes va a llevar 8 o va a llevar 9 pero luego viene el siguiente punto y es otro problema ya solucionamos los soportes lo que nos falta es la tornillería si bien suena ridículo suena completamente absurdo los usuarios que van iniciando en esto no conocen o hay personas que porque no tienen el tornillo correcto ponen el que sea no ponen la rosca adecuada dejando la tarjeta madre suelta porque el tornillo no llegó hasta el fondo del soporte o aún mucho peor ponen un tornillo de rosca fina en donde debe llevar rosca gruesa o rosca estándar que así es como se le conoce y el tornillo queda 100% suelto lo que va a suceder es la tarjeta madre se puede llegar a safar internamente si bien no se va a caer del gabinete va a estar moviéndose mucho esa vibración puede provocar un corto ok así que ahora te voy a explicar la diferencia en los soportes y las roscas ahora en el siguiente punto quiero presentarles lo que vienen siendo los soportes si bien podemos encontrar soportes de varios colores lo que realmente nos interesa y es de valor para nosotros es la rosca interna que es por donde vamos a pasar el tornillo para poder atornillar la tarjeta madre yo que voy a agarrar por ejemplo esta rosca que tengo aquí o este soporte y un segundo que tengo aquí primero te voy a enseñar el tipo de roscas con los que nos vamos a topar y son dos tipos de roscas aquí tú puedes apreciar de primera mano esta es una rosca estándar es una rosca se puede decir que es gruesa y aquí tenemos una rosca que vendría siendo rosca fina observen si es que pueden apreciar la diferencia que el que está aquí en la parte inferior tiene se llama es más grueso una rosca estándar mientras que este tornillo de aquí es mucho más delgado los giros más delgadita es rosca fina no se vayan por la cabeza del tornillo si es hexagonal o redonda que si base rosca fina o estándar eso desde hace muchos años ya no aplica ahora bien lo primero que voy a hacer es agarrar una rosca estándar rosca gruesa y observen este soporte trato de introducirlo y no puedo ahora voy a agarrar un tornillo de rosca fina vamos a ver cómo nos va aquí entro perfectamente quiere decir que este tornillo es de rosca fina y el soporte es de rosca fina por lógica quiere decir que este tornillo rosca estándar debería entrar en este soporte de rosca estándar perfectamente pero ahora uno de los graves errores observen voy a poner un tornillo de rosca fina en rosca estándar ni siquiera tuve que girar el tornillo para entrar y salir este es uno de los graves problemas que a veces nos hemos topado porque nos topamos literalmente tarjetas madres que están completamente sueltas no están atornilladas tenemos problemas de que están haciendo corto están haciendo falso si bien como puedes ver es un tema muy sencillo hay muchos usuarios que siguen cometiendo este error una vez que ya expliqué esta parte de la tornillería y que ya pusimos los soportes en la en el gabinete ahora vamos a proceder a atornillar lo que viene siendo la tarjeta madre ya tenemos aquí nuestro gabinete ya tenemos todos los soportes instalados ahora es muy importante el primer paso es identificar el tipo de rosca que usa nuestro gabinete no son lo mismo todos los gabinetes así que tenemos que identificar el tip que yo les voy a dar es que usen un tornillo rosca estándar rosca gruesa siempre empiecen con este tornillo porque si este tornillo no entra automáticamente es una rosca fina pero caso contrario a veces ponemos una rosca fina y aparentemente los soportes están apretando y no lo hacen y ahí es donde empiezan los errores vamos a empezar voy a empezar con lo que es la rosca estándar la rosca gruesa y vamos a ponerlo en el soporte muy bien de hecho ni siquiera está entrando aquí podremos ver cómo es que queda el tornillo y este es uno de los errores más comunes que a veces nos podemos topar ahora ahora voy a trabajar con una rosca fina vamos a ver cómo nos va podemos observar que entró perfectamente una vez que hemos descubierto cuál es el tipo de rosca que llevan nuestros soportes lo ideal es separar desde un principio todos los tornillos que vamos a utilizar para la tarjeta madre pero también hay un problema al momento de seleccionar los tornillos sin importar si es rosca fina o estándar según nuestro gabinete hay un segundo error sumamente grave que sucede y esto es que hay tornillos de presión para atornillar el metal y tornillos lisos para atornillar componentes electrónicos muchas de las veces las personas agarran tornillo dentado tornillo de presión y terminamos desbastando el los contactos que tiene de de para aterrizar la tarjeta madre al gabinete ya sé y me diría es algo que hemos platicado muchas veces que las tarjetas madres también se descargan o se también es bueno respetar estos contactos electrónicos que tiene una tarjeta madre donde van los tornillos ahora te lo voy a enseñar aquí podemos observar los orificios en donde pasarían los tornillos y es y aquí alrededor tiene pues contactos que son metálicos en donde pondríamos el tornillo muchas de las veces nos recomiendan usar este tipo de arandelas guasitas que son de un material tipo de cartón hablando también de este tema de estas arandelas tenemos 20 años que no las hemos usado y recomiendan que para no aterrizar para no hacer corto se recomiendan para no desbastar realmente pues esto es un poco variado la realidad es que es un poco variado lo que opinamos cada persona así que solamente les voy a explicar en mi experiencia personal y cómo es que hacemos al atornillar la tarjeta madre al gabinete aquí te voy a enseñar lo que viene siendo uno de los tornillos que se usa para la tarjeta madre puedes observar que en esta parte inferior abajo de la cabeza aquí donde se atornilla y abajo de la cabeza es completamente lisa aquí tengo otro tornillo también rosa roscas este estándar pero uno es completamente dentado la diferencia de estos tornillos es que el que es de rosca diga perdónenme el que es de cabeza lisa este es el que se usa para ponerlo en las tarjetas madres este es otro de los errores el tipo de tornillo que se usa cuando usamos el dentado tendemos a desgastar esta parte con el que vamos a hacer contacto descarga realmente dicen que no se debe poner un tornillo pelón lo hemos instalado por más de 20 años y jamás se nos ha quemado ni una sola computadora fuera de ahí hasta aquí es lo que te puedo explicar de las arandelas las roscas y lo que viene siendo la cabeza del tornillo cuando usar dentado y cuando usar liso ahora vamos a instalar la tarjeta madre al gabinete ahora para poner la tarjeta madre adentro del gabinete este se llama backplate o lo que es la placa trasera o es del panel trasero este tenemos que ponerlo en esta parte trasera del gabinete donde van a estar los contactos a lo mejor no se dieron cuenta pero si yo pongo la tarjeta madre en la parte trasera adentro del gabinete la parte trasera pues está abierta no tiene el panel como se instala el panel muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es presentarlo la tarjeta madre fuera del gabinete para saber el lado correcto una vez que tenemos el lado correcto el back panel se instala por medio de presión desde adentro del gabinete hacia afuera lo que voy a hacer es empezar a instalarlo aquí lo ponemos y tenemos que ir presionando las orillas suavemente o a veces muy fuerte si no quiere entrar hay que presionar el gabinete desde afuera y la lámina también el gabinete de afuera presionamos de afuera hacia adentro para hacer presión mientras que la lámina la apretamos de adentro hacia afuera es y y y y Después de tres minutos de tratar de instalarla ya quedó Y nos vamos a dar cuenta que está correctamente instalada Porque va a quedar esta orilla como relieve por fuera del gabinete Ya quedó instalada Es muy importante tener cuidado con estas laminitas que están aquí Ya que estas laminitas si no tenemos cuidado al instalar la tarjeta madre Se van a introducir adentro del HDMI y lo que viene siendo el DisplayPort Estas laminitas deben quedar por esta parte encima Que es digamos como para aterrizar Quedan tocando aquí arriba Ahora lo que sigue es vamos a instalar la tarjeta madre adentro del gabinete para atornillar Pero vamos a tener algún par de complicaciones las cuales les voy a explicar Lo primero y lo ideal es vamos a presentar la tarjeta madre Cuidado con las láminas que no entren adentro del HDMI Y presentamos Ya tenemos la tarjeta madre lista Acuérdense tener sus tornillos a la mano para no estar batallando Vamos a girar el equipo hacia nosotros Y una técnica que yo uso es poner el gabinete cerca de mí Para mover la tarjeta madre Aquí voy a hacer para que vean Al tener la máquina cerca de mí Yo aviento la tarjeta madre hacia mí Y puedo acomodar los orificios para que queden los tornillos fácilmente Vamos a instalar el primer tornillo Como ya tenemos el FacePlate instalado El FacePlate tiende a aventar la tarjeta madre Aquí es donde la gente batalla Al tener yo la máquina pegada a mi cuerpo Empujo la tarjeta madre Y puedo atornillar fácilmente Atornillen hasta el fondo Y una vez que llegamos al fondo Suelten el tornillo Suéltenlo un poquito Esto lo hacemos por la siguiente situación Otro de los errores Observen cómo están los tornillos torcidos O los soportes No se pueden apreciar bien las roscas Y yo pongo este tornillo Que es el, digamos, el central Ahí tenemos el tornillo central Porque para mí va a ser más fácil Aventar la tarjeta madre hacia mí Y darle el hueco necesario para atornillar Vamos por el segundo tornillo Empujo tarjeta madre Ojalá la tarjeta madre hacia mí E iniciamos la instalación Aflojamos tantito Vamos por el tercer tornillo Como aviento tarjeta madre o la jalo Instalamos Y aflojo Pueden observar Que al momento que puse tres tornillos Automáticamente Los demás se están alineando Y la tarjeta madre Sigue quedando suelta Por si tengo que jugar con ella Siguientes tres tornillos Uno Dos Y tres Ya tengo todos los tornillos puestos Ahora sí vamos a apretar Tipo que puse Esta es la yra Trabajo Respirinals Antes debes Crabajo Dos Trabajo Cu飾 A B 3 muy bien de esta manera y de una forma muy práctica logramos atornillar una tarjeta madre de forma correcta escogimos, seleccionamos los soportes correctos seleccionamos los tornillos con rosca correcta y muy importante que la cabeza no sea dentada para no desbastar las partes metálicas en donde se está aterrizando pero ahora viene otro de los errores que me he topado que también son sumamente graves y es algo muy muy común ¿qué pasa cuando la tarjeta madre si tiene los orificios para los tornillos pero el gabinete no tiene donde atornillar? ese es otro de los problemas o ¿qué pasa cuando si tiene donde atornillar pero no tenemos los soportes? y tenemos que conseguir soportes plásticos y esto es algo todavía mucho más fácil y práctico que te voy a enseñar uno de los ejemplos más comunes que nos vamos a topar es que por ejemplo a veces no tenemos soportes pero si tenemos donde atornillarlos podemos ir a una electrónica y conseguir estos soportes plásticos estos soportes plásticos se atornillan al gabinete y una vez donde iría digamos el soporte y lo que tendríamos que hacer es poner la tarjeta madre arriba de este soporte y solamente descenderla de esta manera los soportes quedan atornillados al gabinete pero también quedan correctamente sujetados a la tarjeta madre y no se confíen estos soportes no se pueden zafar tan fácil no salen observen como tienen aquí un ganchito plastificado estos soportes los hemos usado por muchos años y funcionan bastante bien si quisiéramos sacarlo tendríamos que presionar el ganchito con un desarmador fíjense este ganchito obviamente con un desarmador porque está instalado en el gabinete vamos a ver y jalamos la tarjeta madre así de sencillo luego nos topamos con otra situación a veces la tarjeta madre el gabinete perdónenme no tiene donde poner soportes no hay manera donde atornillar pero si queremos usar estos soportes plásticos lo primero que nos dicen pues que nos estorba mucho perdón que nos estorba mucho esta parte en donde se atornilla y eso es uno de los tips que hemos seguido por años casi siempre usamos un corta uñas siempre uso yo corta uñas para todo lo de las computadoras cortamos la parte inferior cuando el gabinete no tiene donde atornillarlo pero no podemos dejar la parte inferior que ya nos ha pasado no la podemos dejar sin soportes lo que hacemos simplemente es ponemos un soporte plástico y en el gabinete pues obviamente lo que sucedería es que no estuviera tocando ni el riesgo de hacer corto porque el soporte ahí estuviera deteniendo también otra de las cosas que nos comentan es en relación a todas estas arandelas ya les dije hace rato siempre nos han dicho que debemos instalarlas realmente hoy en día con la tecnología que hay con la calidad de los gabinetes no es muy necesario en mi opinión personal no las he usado en más de 20 años es raro cuando las llegamos a usar al menos que vayamos a sentir que por algún motivo pudiera ser corto el equipo pues instalamos arandelas pero realmente tiene que ser un gabinete bastante malo y obviamente como la tarjeta madre está suspendida sobre soportes plásticos o sobre los soportes metálicos no tiene por qué haber ningún tipo de contacto malo de hecho si ustedes se fijan aquí donde van los tornillos todas estas partes son metálicas y donde va en la parte trasera donde pasan los tornillos también son metálicos obviamente por qué pondrían aquí partes metálicas si vamos a atornillarlo es más que nada para descargar es una descarga no pasa nada si pones arandelas o si no se las pones yo en mi uso personal no se las pongo espero que este video te sea de utilidad sobre la técnica formas de instalar la tarjeta madre los cuidados de los soportes el tipo de rosca de tornillos y mucho más importante que si vas a usar tornillo liso que no sea adentado para que no desbastes estas partes de donde se va a descargar gracias por habernos visto lamento el tema que se haya alargado y quedamos a las órdenes hasta luego gracias